El estudio no nace para sustituir. Habrá que adecuar las cosas, habrá cambios, pero no creo que nace para sustituir. Hay varias aportaciones interesantes, reflexiones interesantes últimamente en ese tipo de cosas. Voy a decir algo que es poco grande, pero que sí. El gran humor de estudiar en ciertas universidades. La oportunidad de conocer a quien tiene que conocer para encontrar un negocio de mañana, a quien eso no está en estas aplicaciones. Se está extendiendo una cierta sensación en ciertos escritos en la red como determinando que hay un nuevo tipo de clasismo en la televisión universitaria. Hasta ahí llegan incluso las referencias. Yo no creo que en este caso no está con la idea de que el universo el País Vasco, por ejemplo, desapareciera. Al objeto de que sus cursos fueran todos afrontados de esta manera. Creo que ese no es un futuro razonable. Creo que tenemos cuenta para rato todavía. Espero. Sí, esta mañana hubo una frase de Yannick, cuando él hablaba de la plataforma Cachamilo, decía que no porque aparecen estas plataformas van a desaparecer profesores. Que no conocían ni un profesor que haya sido despedido de la universidad porque se utilice plataformas de e-learning. Bueno, pues en este sentido yo diría lo mismo, que porque aparecen estas oportunidades de formación a distancia, con calidad, no va a dejar de existir las universidades presenciales. Más bien podríamos acceder a nuevos nichos de trabajo. Más bien ese desarrollo puede haberse en nuestra universidad, en la fuerza concreto, en la ciudad exterior. No buscando tanto al alumno de grado, como buscando otro tipo de desarrollos. De formación y de posgrado, doctorados o vocación. La ilustrador. Lo que lo que decís, o bien todo también, buscando algunos que no son nuestro vivero potencial de alumno de 100 kilómetros a la marondra, sino buscando otros desarrotos. Lo que pasa es que sea un referente.